¡Hola niños y niñas y familia! Hoy día vamos a ver otro Kamishibai que es de artistas. Veamos de qué se trata. Vamos a abrir el pequeño teatro de papel para ver este cuento. ¿Qué se llama? ¿Se pueden pintar los sueños? ¿Ustedes sueñan niños y niñas? Yo creo que sí. Todos soñamos algo. A veces no nos acordamos, pero siempre soñamos. Este cuento lo hizo Carmen Castillo y fue ilustrado por Rosemary Serra. Un día Lola y su amigo Tuto, su pájaro, estaban jugando en el parque. Cuando Lola, muy cansada de tanto jugar, se dispuso a dormir una siesta. Pero no puede hacerlo porque se da cuenta de que hay muchas hormigas y le propone a su amigo seguirlas. ¡Sigamos a esas hormigas! le dijo. ¡Oh! ¡Sorpresa! Las hormigas se dirigen a un museo. Es el lugar donde están los dibujos más bonitos del mundo. ¿Ustedes han ido a algún museo? ¿Conocen los museos? ¿Qué habrá ahí? Veamos qué pasa. Lo primero con lo que se encuentra Lola es un cuadro de Salvador Dalí. Y dice maravillada, ¡Ese cuadro parece un sueño! Porque están todos los relojes doblados. Miren niños y niñas, fíjense en esta obra. Todos los relojes están como derretidos. Sigue recorriendo y se detiene en otro cuadro. Esta vez se trata de una obra de René Magritte. Entonces se preocupa de que Tuto se quiera comer la manzana. Que la ve en él. Y ahí está Tuto, con la manzana. De pronto escucha una música, como el trinar de un pájaro. ¿Saben lo que es trinar? Es el canto que emiten los pajaritos. Y no puede ser de otra manera, porque está frente a un cuadro de Joan Miró. Mujer, pájaro, estrella. Y piensa que se quedaría horas mirándolo. Bueno, miren qué hermoso es este cuadro. Tiene muchos colores. Pero un sonido parecido a un ¡Ahhh! Le hace ir a ver qué pasa. Es así como se encuentra frente a otro cuadro. Se trata del grito de Edouard Munch. Y frente a él, se pregunta por qué estará gritando. ¿Quién aparece ahí? ¿Tendrá miedo? Y si gritamos todos juntos, ¡Ahhh! Ve un reloj en la pared y se da cuenta que ya ha pasado mucho tiempo dentro del museo. Así que tienen que volver a casa. Pero antes de salir, observa un gran de zarpas que parecen hélices. Sí, como un helicóptero. Se toma de una de ellas y junto a Tuto, su amigo, salen volando hacia su casa. Y ahora, niños y niños, los invito a ser artista. Vamos a tomar una hoja de papel y muchos lápices de colores y vamos a dibujar nuestros sueños. ¡Eso! ¡Nos vemos! ¡Que estén bien! ¡Chao!